Una vez más, Capcom y Marvel están dispuestas a rentabilizar el fenómeno de los comics en la gran pantalla y aunque es necesario recordar que la primera versión de Marvel vs Capcom 3 se lanzó hace más de 6 años y que el pasado diciembre llegó la versión Ultimate a Playstation 4 y en marzo a Xbox One y PC esto solo era un pequeño aperitivo para la auténtica secuela que recibimos ahora y que se denomina Marvel vs Capcom Infinite Sin embargo, Capcom no lo ha tenido nada fácil en estos meses para crear expectación y la reacción al juego ha sido más fría de lo que podríamos esperar ante semejante anuncio En primer lugar, muchos jugadores no olvidan la polémica con el contenido descargable dentro del disco en Marvel vs Capcom 3 o la rapidez del lanzamiento de su edición Ultimate La respuesta a las demostraciones en eventos o en distintas pruebas descargables también ha generado duras críticas en ciertos aspectos Con estas y otras quejas nos llega Marvel vs Capcom Infinite un juego de lucha bastante competente del que no sabemos si convencerá a los jugadores más tradicionales pero sí que su intención era hacer un versus para todos los públicos también para quienes no tienen demasiado interés dentro del género de la lucha Es un planteamiento opuesto al de Dragon Ball FighterZ y aunque la comunidad especializada ha mostrado ya claramente sus preferencias será el gran público el que marque las diferencias Como se había anunciado, el título incorpora algunos cambios en las mecánicas de la saga además de una nueva selección de personajes de las dos compañías por ejemplo, el control se simplifica respecto a su anterior entrega que tenía ataques débiles, medios y fuertes por uno más parecido a Marvel vs Capcom 2 con puñetazos y patadas en sus dos versiones débiles y fuertes además, el control está pensado para el uso del pad en lugar del arcade stick periférico menos común pero usado en su mayoría por profesionales No solo la configuración de botones es más sencilla también se han diseñado maneras de simplificar los combos algo que los novatos agradecerán ya que sentirán que desde el primer momento pueden jugar bien además, hay más ataques universales para la plantilla que terminan con un lanzamiento aéreo simplificando así el salto de un personaje a otro otro de estos cambios notables es que los combates pasan de 3 contra 3 a parejas una de esas decisiones tomadas para mejorar la accesibilidad esto ocasiona que el número de luchadores que debemos dominar en el equipo sea menor a la vez que podremos paliar con más facilidad los puntos mejorables de un personaje con las ventajas de su compañero esta reducción del grupo no nos parece necesariamente negativa y supone que efectivamente comenzaremos a ser más competitivos antes por lo que tendremos más tiempo para explorar el nuevo sistema de intercambio de personajes el Active Switch que sustituye los ataques de asistencia y permite cambiar de compañero en cualquier situación incluso durante combos o ataques aéreos además, con un equipo más reducido es más fácil empezar a probar qué luchadores funcionan mejor no solo independientemente sino también en pareja para compensar que un buen jugador pueda machacar a su rival con ataques eternos se dispone de un Counter Switch a costa de consumir barra de hipercombo lo que ofrece una oportunidad de escapar de estas encerronas en el fondo, Infinite no es tan superficial como aparenta ser porque aunque puedes hacer combos de 20 golpes sin despeinarte y casi sin entrenar tu oponente, ya sea la inteligencia artificial u otro jugador también lo tendrán igual de fácil además, entra en juego otro de los elementos de esta entrega las gemas del infinito que no por casualidad son uno de los elementos claves del universo cinematográfico de Marvel cada una de estas seis piedras proporcionan dos tipos de ventajas asociadas al efecto de la gema con una simple pulsación podremos acercar al oponente o provocar un rebote con un golpe fuerte con su uso y el transcurso del combate recargaremos una barra de Infinity Storm una segunda habilidad temporal que causa otro efecto también relacionado con la gema elegida antes de la partida Infinite es un entretenido versus que potencia la estrategia frente a la habilidad aprovechar estas gemas, la creatividad de los combos y el consumo de nuestro hipercombo suele ser más inteligente que aprender sin más la lista de movimientos y combos básicos no decimos con esto que no haga falta reflejos al contrario, sigue siendo frenético pero con las ayudas automáticas y la facilidad de los combos la precisión con el pad deja de ser tan determinante como en anteriores entregas para explicar todas estas reglas de juego se necesita un buen tutorial y lo hay el modo misiones es una introducción que cubre aspectos básicos como saltos, combos, gemas y una serie de pruebas individuales para profundizar en los distintos personajes todo esto se complementa con el modo entrenamiento un laboratorio en el que podremos experimentar libremente con todo lo aprendido otra novedad es el modo historia que con una duración aproximada de 4 horas presenta una trama llamativa y un aspecto muy cinematográfico utilizando como villano principal a la temible fusión entre Ultron y Sigma el cual además posee dos gemas del infinito esta historia es suficiente como introducción a la plantilla y para ver una serie de secuencias intercaladas entre combates realmente espectaculares por cuestiones argumentales se centra más en unos personajes que en otros algo lógico para mantener la emoción al principio no son más que una sucesión de enfrentamientos con gags por parte de los personajes graciosos y escenas más épicas de los protagonistas de la trama después coge una dirección más clara y aunque la historia no sea especialmente memorable cumple sobradamente con lo que se puede exigir al género sobre su desarrollo tenemos unos cuantos combates con reglas modificadas con luchas 2 contra 1, 1 contra 2 contra varios enemigos simultáneamente o con oleadas de 5 oponentes un defecto, el abuso de los dones de Ultron como enemigos genéricos contamos también con un modo arcade con subjefe y jefe final puede que suene obvia su inclusión pero algunos títulos empiezan a descartarlo o a reducir mucho su valor por lo que se agradece tener un modo que nos permita practicar contra la máquina si preferís elegir contrincante hay un modo versus contra la CPU o la opción local para dos jugadores no obstante faltan opciones como supervivencia, contrarreloj u otros modos para un jugador ya que una vez superada la campaña hay poco contenido individual el modo online ofrece lobby para 8 jugadores pudiendo entrar en partidas clasificatorias o no lo cual afectará a nuestro ranking online por si quedan dudas de las facilidades que se les da a los principiantes también hay una liga online específica para jugadores con rangos bajos con una treintena de personajes y un claro enfoque por el universo cinematográfico de Marvel la selección de ambos bandos es correcta Mega Man X, Ultron o Gamora se unen a otros habituales como Capitán América Spiderman, Ryu, Chun-Li, Hulk o otras incorporaciones más recientes como Dante, Arthur o Nemesis es evidente que en esta plantilla se echa mucho de menos la licencia X-Men sobre todo porque personajes como Lobezno, Magneto o Cíclope eran bastante queridos por la comunidad por lo tanto, la selección es variada y aunque hay algunos personajes que nos han parecido menos interesantes por carisma o manejo encontramos luchadores para todos los gustos El aspecto gráfico recibió críticas porque ciertos rostros eran irreconocibles algo que canta menos en la versión final aunque siguen teniendo un aspecto muy genérico el apartado artístico de esta entrega no hace ningún guiño a los cómics y se acerca más a una película CG que al papel por otra parte, muchas arenas de combate se basan en laboratorios futuristas y palacios por lo que salvo un par de paisajes el resto son extremadamente similares entre ellos y falta mucha originalidad por último, la música ofrece composiciones muy épicas y temas conocidos de sus protagonistas cerrando con un reparto de voces en inglés en su mayoría muy acertadas pese a la aparente sencillez que nadie se engañe hay profundidad y ganar en el online requiere de conocer todas las posibilidades de tu pareja y la gema elegida una cosa es eliminar barreras de introducción y otra muy diferente es ser bueno y dominar el juego triunfará Infinite entre los seguidores más veteranos de la saga pues es difícil de predecir ya que los cambios pueden generar polémica pero incluso con sus defectos como ausencias importantes en la plantilla poca variedad de escenarios y una sensación de recompensa menor para los expertos no se puede negar que Marvel vs Capcom Infinite entretiene y mucho en el multijugador